Distribuidora Mendieta presenta a... Patronales echando de piedra en el Jardín Marixel. Miércoles 30 de agosto. Día de ganarle y pagarle los peones a Lichi Rivera. Corrida y monta de toros con premios para los mejores montadores y el mejor toro. Cantadera con Zacarías, Marín, Richard Rodríguez y Lili Zamaniego. Y tarra de Chiquito Peralta y Raúl Mendoza. Yolinde José Miguel Melánquez. En la noche, el dúo de oro, Jorge y Balpino Gómez. Jueves 31 de agosto. Corrida, monta de toros y discoteca. Viernes 1 de septiembre. Corrida y monta de toros. Cantadera con tranquilita Castillo. Edith Cardenal, Cintoñito Ángel. Guitarra de Chiquito Peralta y Raúl Mendoza. Yolinde José Miguel Melánquez. Abanderado Carlos Misael Mendieta. Después del último torrente, en Baile y Amanecida. ¡Denito Margas y la maquinaria Blumas Negras! Sábado 2 de septiembre. Lazo libre, Pul de Lazo. Y Sarao con Gaspar Rodríguez. Patronales de Llano de Piedra de Macaracas. En el jardín Maritzel. Invitan el pueblo de Llano de Piedra de Macaracas. Lichi Rivera y familia. Patrocina. Distribuidora Mendieta. Estarán las cámaras de Luciano Díaz. Estarán las cámaras. Estarán las cámaras. Estarán las cámaras. Gracias.